La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy es un riquísimo y delicioso melón relleno de fruta y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, medio melón, un trozo de sandía, una pera, un melocotón, dos kiwis y cerezas, pero siempre se puede poner cada uno la fruta que desee. El primer paso es quitarle con la ayuda de una cuchara al melón, así todas las pepitas, semillas o pipas, cada uno con el nombre que la conozca. Continúo pelando los kiwis, los parto por la mitad y los parto a trozos, yo los partiré en tres trozos, los paso a un recipiente y continuaré pelando el melocotón, los troceo, el recipiente, la pera ya la tengo igual pelada y se trocea. Se pueden poner ya las cerezas y vamos así sacando bolas del melón, pues así iré vaciando el melón. Ya he sacado todas las bolas, lo estoy vaciando así el melón con la ayuda de una cuchara, como se ve ya está completamente preparado para rellenar y esto es opcional, si se desea se puede dentar el melón, le van haciendo pequeños cortes que así luego tiene mejor presentación y el trozo de sandía, voy sacando bolas. Cuando ya tenemos todas las frutas preparadas, las mezclamos, he puesto el melón en la fuente donde lo voy a servir y ya le voy poniendo la fruta. He distribuido todas las frutas dentro del melón, aquí como se ve una receta económica, está impresionante y sobre todo lo refrescante que está, no lleva nada con el jugo de sus propias frutas, está delicioso. Esto ya es opcional, si se desea se le puede poner una hoja de hierbabuena. Es aconsejable cuando está preparado meterlo en la nevera y servirlo bien frío. Aquí tenemos como queda este fácil y sorprendente melón relleno de frutas, es una receta que deseo que sea de vuestro agrado y que pronto la preparéis. Os envío un beso muy grande para todos, me despido hasta el próximo vídeo y os recuerdo que si no queréis perderos ninguna de las recetas cuando las subo al canal, que solamente tenéis que suscribirse, que es totalmente gratis. Hasta pronto. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. Suscríbete y no olvides pintas.